Música Ok, vámonos, 5.40 5.40, vámonos a cajones 5.40, viene el pulque con el lobito Pulque con el lobito Y después viene el garrafón con el Ok Ahí tiene que venir, ahí tiene que venir mi amigo Claro que sí, es más usted mismo la va a barajar Ahora, ok, después de la carrera nos vamos a la rifa Después de la carrera, atentos a todos los que compraron carta Vamos, por ahí viene, pulque y lobito, pulque y lobito se están acomodando Saludos para la cuadra Cuetero que por ahí Nos mandó unas cervecitas, ¿verdad? Nos mandó unas chelas, ¿no, hombre? Con ganas de festejar para allá La cuadra, el cuetero Vámonos, vámonos, se están acomodando Para allá la salida Listos los que están dentro de los carriles Listos para los que están Dentro de los carriles Silencio, vamos a guardar silencios, se están acomodando ¡Dios, claro!